Hola amigos como están espero que estén bastante bastante bien hoy les traigo otro nuevo video otro nuevo unboxing que es de esto de un clip universal de lentes para los celulares los cuales como pueden ver aquí están las fotos las fotos de lo que toman que todos modos al final del vídeo les dejaré tres cuatro fotos de obviamente de lo que haces con este dispositivo aquí está mal la impresión ya que con no puedes hacer panorámica con un lente pero pues vamos a ver o no sé vamos a calarlos ya después y les voy a subir una una pequeña o toque del de lo que hacen los lentes al rato al final del vídeo van a aparecer fotos ya lo sacamos ya que están afuera los sacamos de aquí también como pueden ver caen su bolsita de este material que no sé cómo se llama este material este pequeño material la verdad no sé no sé cuál es su nombre de este material pero es un material bastante bonito para que lo guardes trae su lente con su clip verdad no sé si vamos a ver según esto es lo panorámico no bueno si hace panorámica ya y se ve muy mugrero sí sí hace panorámica aquí están otros tres los otros dos esta es una tapa y aquí están los otros dos aquí están los otros dos este es uno aquí por cierto ni se ve se ve todo borroso y al rato los vamos a calar bien con un celular bueno aquí están los tres lentecitos hasta la próxima amigos no olviden suscribirse darle manita arriba al vídeo si les gustó todos los accesos todos los dispuestos lo que están viendo aquí en el canal está a la venta por favor ya es y